Y yo soy de pico y de pan, aunque mantengo mucho pegue No sé Juan qué será, que tú es que me siguen la guayaba Si me dicen la guayaba, si me siguen la mujer Y yo soy de pico y de pan, aunque tengo lo que quieras ¡Ah! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, seré un bailador Ya llegó, seré un bailador, ya llegó, seré un bailador El bala, la palma y el salón con la paz Ya llegó, seré un bailador, baila calador, les gusta más Ya llegó, seré un bailador Es un hijo, es un buen amigo, dime te arrastras, mejor que yo te digo Eres un bailador, y eres mi corazón, y eres enamorado, pero te apuntó ¡Ah! 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 Siempre van los bailes de inviernos de tonto Zapatos, labios y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se aportan al ver al muñeco Una por una las bailan el muñeco Todas juntas las bailan el muñeco Son felices bailando conmigo Ser polentistas cuando no lo ve